¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a una nueva edición de este show con la pantalla de 13 en su novena temporada. ¡Ay, buenas tardes! ¿Cómo anda? Mucho color porque está la primavera, ¿eh? No entendía nada de la estación. ¿Estás de 8 ya? De 9. ¿Estás de 9? Me siento de 9. Ya va a parir esta mujer. Me siento de 9. ¿Esto qué es? ¿No podemos arrancar sentados? Directo. ¿No querés hacer vos tres a pantomim y yo tengo caras de abajo? No, no. Una pregunta, perdón. Sí. ¿No chequeaste si son mellizos? Esperá, eso es lo que me pasó. No te conté ayer porque con toda la euforia. Ocho aplausos. Primera ecografía que vos hoy sola, obviamente, porque si ya iba con Pedro salía, viste, que llama mucho más la atención. Sí, obvio. Es Asti y Serena juntos. Claro, apoya el ecógrafo y se ven dos bolsitas clarísimas. ¡No! ¡Vámonos, weón! Yo no sé qué digo, dos bolsitas. ¡Ay, qué bestia, mi amor! ¡Qué me da pabón! ¡No, no! No, yo pensé que era mellizo. No, no, era una cosa el saco. Los mellizos al fondo. ¿Y qué era? ¿Qué? ¿Por qué había dos? No, no sé qué era. No pregunté, pero no había dos. ¿No hay dos? ¿Seguro? ¡Qué grande es la panza! No, pero esto es porque es en el vestido suelto. ¿Seguro? Le dije, vos volvés rápido. Ya no hay más cámara. Ya no hay más cámara y hay costado. Recaso las panas. Señoras, señores, está Justin Bieber con nosotros. ¡Ahí lo tenemos! ¡Ah, mi amor! A Pedro Alfonso, el padre de la criatura.